Diez y media en toda la República Argentina. Bueno, hacía referencia a esto, ¿no? Lo que fue ayer, que lo vivimos aquí, lo comentamos en la finura FM Radio. Inclusive seguimos el minuto a minuto, el vivo de lo que era este acuerdo federal por una Argentina unida contra la violencia de género. Y en línea está con nosotros la senadora nacional, María Eugenia Catalfamo. Senadora, ¿qué tal? Un gusto, un placer. Buenos días. Un buen día, chicos, para ustedes y para todo el equipo y toda la audiencia. Bueno, senadora, con respecto a lo que se vivió ayer, un acto emotivo, principalmente porque estaban todas las representatividades del país, y algo que empieza a poner en agenda o en acciones, algo que el presidente había planteado, que era ocuparse de estas situaciones. Sí, exactamente. Bueno, ayer en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora o de las Mujeres Trabajadoras, nos reunimos en el Salón del Bicentenario, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. Ahí estuvo presidiendo el acto el presidente de la Nación y también la ministra de Mujeres a nivel nacional y el ministro del Interior. El objetivo era que, bueno, junto a todos los gobernadores y gobernadoras y las distintas representatividades de las distintas provincias, pudiéramos firmar un convenio marco integral para poder atacar las violencias que suceden en la vida, en la sociedad en la que vivimos. Ojalá no tuviéramos que hablar de estos temas, pero bueno, lamentablemente en el último tiempo han recrudecido muchísimo las desigualdades y, como sabemos, las desigualdades llevan a más violencia. Entonces, en ese sentido es que se firmó este acuerdo, que es sumamente integral, pero lo que hace es generar un compromiso en la sociedad y en los distintos gobiernos provinciales y municipales. Al finalizar el acto con Ayelen, nuestra secretaria de la Mujer, nos pudimos acercar al presidente de la Nación y felicitarlo por este convenio y él nos dijo, bueno, Alberto Rodríguez Sáez es un pionero en materia de igualdad de género y de derechos humanos para las mujeres en nuestra provincia de San Luis. Así que eso, la verdad es que también, por supuesto, como puntanas y como parte de este Estado provincial, nos da muchísimo orgullo que reconozcan a nuestra provincia de San Luis en este sentido. Eugenia, buen día. ¿Qué tal, Luis Polio? Un gusto escucharte. Hola, Luis. Buen día. Buen día. ¿Qué punto te parece importante destacar de este acuerdo, digo, en el que se comprometen, digamos, todas las provincias del Gobierno Nacional a trabajar en conjunto en este sentido? Pero ¿qué punto te parece interesante para destacar de este acuerdo? No, yo creo que lo más importante de esto es justamente esto de poder trabajar en conjunto, porque las violencias claramente no son iguales en los distintos puntos de nuestro país, pero llevan a los mismos objetivos. Claro. La realidad es que hay múltiples violencias, hay distintas categorías de violencia y la más radical de todas, por supuesto, es el feminicidio, la muerte de esa mujer en manos de una pareja, de una expareja, de alguien que se ha obsesionado con esa persona de tal forma que llevó a su muerte. Entonces, yo creo que lo más importante de todo esto es el trabajo en conjunto, es la posibilidad de poder generar estadísticas, de poder generar un registro a partir del cual, bueno, se sepa qué es lo que está sucediendo en distintos puntos del país. Y por sobre todas las cosas, un llamado de atención también a la justicia, que lo venimos diciendo hace meses, desde los distintos organismos nacionales, la necesidad que tenemos de que la justicia también sea de alguna manera feminista o que sea atravesada por la perspectiva de género, porque si no, no llegamos a nada. Si no sucede como en todos los casos últimos que han pasado de muertes de mujeres, de pibas, de contras jóvenes, que llegaron a denunciar a sus agresores y que lamentablemente la justicia hizo algo mal para que ese agresor hoy estuviera, digamos, atravesando algún tipo de proceso judicial porque ese pibas murió. Entonces, la realidad es que tenemos que comprometernos muchísimo más. Como sociedad, tenemos que comprometer al resto de los compañeros varones, y esto no me voy a cansar de decirlo porque hoy la lucha de las mujeres pareciera que es solo una lucha de mujeres. Tal cual. Porque los compañeros varones no saben en qué lugar ubicarse. Dicen, no, esto es algo de mujeres, yo no me meto. Y la realidad es que no. Necesitamos el acompañamiento de cada uno de ustedes, porque si no, no llegamos a nada. Si como sociedad no nos comprometemos en conjunto, este es un momento difícil. Eugenia, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de ayer? No, bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, seguir comunicándose. Sí, el presidente de la Nación lo ha dicho un millón de veces, que él gobierna con 24 gobernadores, digamos que no está solo para estas cuestiones. Y yo creo que eso hace también a una Nación unida y al proyecto de desarrollo nacional que buscamos. Y yo creo que los pasos a seguir ahora es que se cumplimente este acuerdo, por sobre todas las cosas, y ojalá poder lograr la reforma de la justicia que necesitamos, una justicia con mayor perspectiva de género, pero que no sea simplemente una unidad o una oficina de género en la justicia que se aboca a estos temas. No, no, yo creo que tiene que estar cada juez, cada jueza, cada fiscal debe estar comprometido en la materia y a la hora de aplicar, digamos, las sanciones correspondientes, bueno, tiene que saber efectivamente hacia dónde apuntar. Senadora, la provincia ha sido pionera y es pionera en cuanto a estas temáticas, a políticas de género, a políticas de inclusión, inclusive mucho más que a veces que acciones que vienen desde el gobierno nacional. ¿Se pudo dialogar en esos aspectos? Por allí, no sé si la palabra correcta es pedir consejos, pero tal vez metodologías de acciones con los pares de otras provincias y con el resto de presidencia. No, yo creo que esto lo debería contar más a Yelén, la secretaria de la Mujer, pero bueno, ustedes saben que yo tengo una muy buena relación con ella y siempre hablamos de cuando la ministra de Mujeres, por ejemplo, de Nación, le pide los proyectos que hemos realizado en San Luis para poder imitarlos y yo creo que también de eso se trata. Cuando uno hace bien las cosas, nosotros o cuando nosotros vemos que otros hacen bien las cosas, logaritar esas acciones yo creo que es sumamente válido. Y a Yelén le pasa mucho esto, a nivel nacional la ministra le pide los proyectos que llevan adelante en San Luis para poder imitarlos, a nivel de los pares de otras provincias también le piden, digamos, cómo está llevando adelante su secretaría para poder imitarlo. Yo creo que hoy la Secretaría de las Mujeres, Diversidad e Igualdad en la provincia de San Luis, es una de las que mejor trabajo realiza en esto y es un trabajo sumamente arduo porque es todo el equipo el que está a disposición de las mujeres que sufren violencia y de las mujeres de distintos tipos, digo, no solamente feminicidios, sino que están a la orden del día para cualquier necesidad de estos colectivos, ¿no? Eugenia, hablando de colectivo, el 18 de marzo es el día de la promoción trans y bueno, en Argentina se está reclamando la ley integral trans, pero ¿cómo se ve acá en San Luis? Como recién decía mi compañera Togali, acá en San Luis ya tenemos la inclusión laboral, o sea, compañeras trans desde el día cero ya son empleadas en el Estado, haber entrado en el plan viejo inclusión social, cosa que como recién contabas, el presidente admiraba ese trabajo, cosa que en el país todavía no se hacía emplear a una compañera trans, acá eso ya sucedía. Exacto, exactamente, sí, bueno, nosotros recordamos que cuando surgió el plan de inclusión, creo que por el año 2003, ya en aquel momento compañeras trans, digamos, pudieron acceder a postes laborales y eso es único y es sumamente innovador y eso es también lo que se reconoce. Acá se está peleando por la ley de cupo trans, hay varios proyectos presentados en diputados y nosotros también teníamos uno presentado en senadores, la realidad es que después como surge este decreto presidencial para incorporar a personas travestis, transexuales y transgénero al dámbito de la administración pública nacional, esos proyectos de ley un poco han quedado relegados, pero yo creo que es fundamental establecerlo por ley para que sea cual sea el gobierno que venga, se pueda dar la inclusión laboral correspondiente. Yo creo que vamos hacia una sociedad que tiene que ser cada vez más justa e igualitaria, una sociedad más comprometida con el otro y es eso a lo que apuntamos y las cuestiones de género, así como yo siempre digo que las cuestiones de la juventud también nos van a llevar a eso, porque las nuevas generaciones piden mucho esto. Entonces yo creo que en algún momento vamos a lograr esta sociedad igualitaria que tanto buscamos. Senadora, ¿cómo continúa su agenda de orden más? Bueno, hoy tenemos reunión con el Secretario de Derechos Humanos de Nación, junto a algunos funcionarios del Ministerio de Gobierno de la provincia, con Pietra Gala y le vamos a plantear algunos temas de San Luis. Tecnópolis, mañana tenemos un evento muy lindo en Tecnópolis, mañana vamos a estar representando la Ley Nacional de Juventudes, esta ley que va a ir acompañada por un montón de compañeros y compañeras de gente de todos en el Senado de la Nación, le hemos podido dialogar también con el Ejecutivo Nacional y la vamos a estar representando mañana y por la tarde tenemos un evento en Tecnópolis muy lindo, un evento que estamos llevando adelante, un ciclo que estamos llevando adelante justo a Gabriela Ceruti, diputada nacional, que se llama Somos Espiral y que busca un poco encontrar a las vejeces, y se trabaja mucho con las vejeces, nosotros trabajamos mucho con las juventudes, encontrar a las vejeces y a las juventudes a través de distintas intervenciones artísticas o de diálogos. A mí me toca coordinar un diálogo entre Ofelia Fernández, la legisladora más joven de nuestro país y de América Latina, y Dora Barranco, una persona con muchísima experiencia, sobre todo en el mundo este de las luchas de las mujeres y de las diversidades, así que bueno, vamos a estar por ahí, y el jueves sesión y ya después volviendo a mi provincia por suerte. Senadora, muchas gracias, un placer, hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. La senadora María Eugenia Catalfamo, dialogando con nosotros, haciendo referencia a este convenio que se firmó ayer con representantes de todo el país. 10 de la mañana, 43 minutos.